Diez y media de la mañana y emprendemos nuestra marcha hacia las playas. Playa de Atenas, ¿eh? No nos vamos a las islas, que no hay presupuesto. No hay tiempo, no hay tiempo. En Grecia me llamamos Oliverio Leonidas. A partir de ahora me voy a llamar así. Estamos en Pireus. Investigando para ir a alguna isla. Los ferreís. En internet es imposible. Mañana veréis los resultados, si al final se decide ir a algún lado o no. Las playas de Atenas se sitúan a unos 7 kilómetros del centro. A lo largo de toda la costa irás encontrando infinidad de playas, unas públicas y otras privadas. Dependiendo de los servicios que ofrezca la playa privada, pues tendrá un precio, otro precio. La que vemos en las imágenes es pública. Se puede llegar a ellas en transporte público. El tranvía tiene parada en todas las playas. Como es lógico, las más alejadas del centro son las playas menos masificadas. Así, una vez acabe el tranvía, si continuáis en autobús, todavía encontraréis más playas. El billete es combinado. Lo podéis utilizar los diferentes tipos de transporte y durad durante dos horas. O sea que podéis probar hasta donde os deje. De las más conocidas utilizadas es la bilzada.